Esto se hace en un contexto, obviamente, en donde a esta altura lo importante es que podamos y de verdad entre todos conseguir que seamos oídos, que seamos atendidos como Bahía de Cádiz, como provincia de Cádiz, ante una situación tan dura como la que estamos viviendo. Y que, por tanto, aquí hace falta que el Gobierno, no ya el Gobierno de funciones, el Gobierno, efectivamente, esté a la altura y cumpla con ese compromiso de cuando se estaba en ese ambiente de infunciones. Yo creo que a la provincia de Cádiz se le debe eso.